No tenemos necesidad de inventar nada, estamos donde ocurren los hechos, www.radioinfoarica.cl Muy amable, quería preguntarle cómo vivió el episodio ocurrido en Iquique, personalmente usted, en primera persona. Con mucha tensión, mucha adrenalina. En un primer momento la adrenalina hace que uno no sienta los golpes. Y lo único que uno mira es qué está pasando con los que están alrededor tuyo. Y después con rabia, con pena, con impotencia, porque yo soy una persona de diálogo. Yo jamás he golpeado a alguien, no he insultado a la persona y si alguna vez me equivocaba, he pedido disculpas. Pero ahí había odio, había violencia organizada. Eso no eran los alumnos de la Universidad Arturo Prato. Las personas que ejercen violencia no merecen llamarse al mundo. Pero hay muchas personas de edad más avanzada, que si son alumnos quiere decir que han profundizado muchos ramos. Y eso es algo que hay que dejar en evidencia. Ahí hubieron llamados a gente externa a la universidad que terminan perjudicando la imagen de una institución que le ha dado grandes profesionales a nuestra patria. Hay muchos exalumnos que me han enviado mensajes diciéndome que sienten vergüenza por lo que hicieron unos pocos. Y yo el llamado que le hago es a que reivindiquemos los espacios públicos para el diálogo. Una universidad es la cuna del diálogo, la cuna del pensamiento, la cuna del debate. Y aquí todo eso se ha restringido porque unos pocos dicen que el que piensa distinto hay que pararlo a palos. Un dirigente comunista como es Manuel Riesco, casado con Carmen Gertz, o emparejado con Carmen Gertz, que es presidenta de la Comisión de Derecho Humano, dijo, deténganlo a palos. Él lo dijo. Bueno, se cumplió su profecía. La violencia se ejerció por llamados irresponsables como el de esta persona, Manuel Riesco. Y hoy día, usted, está en... Tranquilo, yo estoy tranquilo. Yo le agradezco a las autoridades de la universidad el permitirme usar una sala. Le agradezco la valentía a los alumnos de a pesar de los llamados de matones a decir que no se realiza esta actividad, se atrevan a hacerla igual. Y decirles que tenemos que reivindicar las universidades para aquellos que defienden ideas. Y tenemos que ir identificando y mostrándole a la sociedad quiénes son los verdaderos violentistas. Quiénes son los que arrojan elementos contundentes, quiénes arrojan huevos, quiénes no son capaces de dialogar. Esto es un espacio donde si alguien quiere venir a preguntarme cosas, yo, dentro de lo que pueda, voy a contestar. Pero en un diálogo. De manera correcta. Cómo se deben hacer las cosas. Y como sociedad, todos somos responsables de evitar que ellos terminen ganando a palos y poniendo sus ideas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Sí. Muchas gracias. Estábamos con José Antonio Cas. Viene a dar una charla acá a la Universidad de Trapacá. Entonces nosotros como medio, único medio autorizado de radio discusión, tuvimos la exclusiva con José Antonio Cas, que nos explicó cómo él sintió lo sucedido del día de ayer en la Universidad de Quique. Así que ahora nos vamos a quedar, nos dejamos todos invitados para que puedan continuar con nosotros en la charla de José Antonio Cas. Soy Carly Anelva de Radio Infoaria. Porque contamos los hechos sin miedo. www.radioinfoarica.cl Información y noticias.